Esto es una producción de subterráneos.com.mx Pues, la verdad es que es como una larga historia ahí del nombre, pero más bien queríamos hacer como un reflejo de la realidad a través de una forma retórica como un oximóron. Entonces, son para nosotros dos conceptos que ahora son contrarios, ¿no? Como lo que es orgánico y lo inorgánico, lo natural y lo antideal. Y le metemos mensajes siempre, siempre va con un mensaje. Este nuevo EP tiene un lema, ¿no? Y sobre eso escribimos y sobre eso tratamos de hacer la música. Entonces, son como pasajes de una regeneración. Igual también nosotros vamos otra vez renovándonos. O sea, siempre estamos renovándonos, pero ahora estamos renovándonos más. Un elemento salió y necesitamos cuatro. Entonces, pues, tenemos que hacer algo también distinto, aprovechando como que esa ausencia y también extrañando quizá también esa ausencia, ¿no? Ese aporte también. Entonces, esa es la regeneración. Por eso es R1, ¿no? Y en específico para lo que es este material, sí fue como, digamos, capturar los momentos donde haya habido esa confluencia, ¿no? De nosotros cuatro, en este caso. Y hay compatibilidad de todos nosotros como para que cada uno aporte de manera, en cierto punto, más fluida. Obviamente eso es poca madre, ¿no? Y eso fue lo que tratamos de lograr. Por eso es que desde cierto punto, esto fue, bueno, fue un disco, el EP, cinco canciones, porque quisimos que fuera como lo más representativo, ¿no? De todo esto. Más que nada va más como a una sensibilización interior de las personas, ¿no? A partir de eso, de la música. O sea, en este material manejamos mucho el concepto de vibración, de ritmo y a través de texturas y todas esas cuestiones de repente manejamos mucho el concepto de inducir a un trance, ¿no? A través de la música. Para nosotros era como, bueno, pues nos vamos a arriesgar a hacer algo instrumental, buscamos a alguien, entonces se fueron dando las cosas. Entonces, lo que intentamos hacer con este disco fue como te digo, hacerlo como un poco con más beat y con muchísimas cuestiones electrónicas, ¿no? Entonces, estamos intentando hacerlo, tal vez todavía no concretamos al 100% ese sonido, pero sí, básicamente eso es un ejercicio. Disco de transición.